Bueno muchachos sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos con un nuevo juego para el canal En esta ocasión se trata de Swag and Swords Origente que es un juego que ha salido el día de hoy O el día de ayer, dependiendo de que día suba este video Y bueno, básicamente son estos juegos típicos que se caracterizan por ser medio adictivos, entre comillas Que son de gestionar ya sea nuestra granjita, nuestra cementera, el graso del Grey Keepyard Que es un juego que pretendo subir también a futuro En esta ocasión tenemos que... hay como un rey, hay una especie de aldea Tenemos que gestionar la aldea completamente, también hay... hay características de lucha Porque vamos a tirar a nuestros soldados que se yo a la aventura, vamos a mejorar a nuestros soldados Es como una especie de rol también RPG, pero un poquito más ligero que los RPG convencionales Y la verdad que tenía bastante ganas de jugarla, así que vamos a ver que tal gente No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no te pierdas los juegos que subimos diariamente al canal Y bueno, dejar like si te gusta lógicamente, vamos a comenzar Le he bajado un poco el volumen a las voces porque están en inglés, pero están los textos en español Entonces como yo os voy a estar leyendo a la mayoría Vamos a eliminar esto que era para probar, vamos a jugar Eras de una vez un reino muy, muy lejano Gobernado por un rey muy... sabio Sabiondo, el sabiondo, el rey sabiondo Ahí está el rey, se está mirando al espejito Hay un tipo atrás, con un gatito más atrás Y unos soldados Su majestad, la tesorería está bajo mínimos Los enemigos han tomado las fronteras Como consejero he preparado una lista de medidas que... Me aburres con tus listas, tu rey ya lo tiene todo bien pensado Todos nuestros problemas se resolverán con el traje mágico de mi tatarabuelo Ah bueno Todos los planes brillantes son sencillos Ni el oro se va No lo pescaron ni en bola A veces, al rey se le ocurrían ideas realmente asombrosas De hecho, era cierto que el tatarabuelo tenía un traje mágico Y también era cierto que el rey no vivía tiempos de paz No obstante, el traje fue robado ¿Qué traje tan molón? dice el gato Sería pecado no robarlo Ay, qué minino tan mono Como me vuelvas a llamar minino, te arranco nariz Soy el gato negro El narrador con los personajes se abran Ah, vale Te pido disculpas Vale, ¿por dónde iba? Total Que el rey encontró la forma de salvar el reino Bueno, bien por el rey Es su deber Silencio Déjate hablar Mucho mejor Mi palabra es la ley Que por algo tenemos una monarquía absolutista Ordeno que mis héroes más fieles partan en busca de ese traje Ok Misión muy importante A ver, acá tenemos unas cositas Oro Para estas pequeñas monedas amarillas Para estas pequeñas monedas para aumentar el Puedes aumentar el nivel del héroe y sus características O comprar recetas Este es el maná Con la ayuda del maná puedes usar varios ejercicios que ayudan a tus héroes en la batalla Reputación Cuando vas a hacer la reputación en tu pueblo Las posibilidades tienes de llegar a los concursos más de moda Ok Estas serían... Bueno, acá dice misión muy importante Misión muy importante La cancillería de su majestad te da la bienvenida Te da la bienvenida Nuestro rey necesita héroes para completar una misión harto importante Ve con urgencia a contratar a uno en el gremio Objetivo, contrata a un héroe en el gremio Recompensa, oro Y esto Contratar a un personaje no Para contratar a un personaje no Clic en el gremio A contratar héroes Ok Aquí no Contratar hero, 100 Tengo 100 Tengo a uno, se llama Eddie Ahí no le puedo equipar Mira, acá le puedo equipar a este héroe Tiene sus cositas en todas las cosas Tiene una espada de entrenamiento que daña 5 Nuestra creyendo 1 Tiene acá 80 de vida de los pebes Huirán y volverán a la aldea sin completar su aventura Al menos no se mueren, ¿saben? El poder total de tu personaje es la suma de todos los tipos de daño que puede infligir Además de la probabilidad de realizar un golpe crítico Aumenta en 24 El daño que inflige a tu personaje con espada Aña 30 la salud Aña 30 la salud Ok Inteligencia Aumenta en 18 el daño que inflige a tu personaje con bastones y orbes Ok, de magia Vampirismo Todos los ataques contra un enemigo recuperan 0 puntos Perfecto La cantidad total de armadura que lleva tu personaje La serial supervivencia La agilidad Aumenta en 18 el daño que inflige a tu personaje con ballestas y rifles Aña 3% de probabilidad de golpe crítico Además aumenta tu probabilidad de esquivar los ataques recibidos Cuanto mayor sea tu agilidad, más difícil será esquivar sus ataques Perfecto Será esquivar tus ataques O sea que mientras más agilidad tengo más posibilidad de esquivar Y aparte más posibilidad de que el enemigo no me esquive ¿Saben? Y la energía aumenta en 12 el daño que recibe tu personaje Aumenta en 12 el daño que recibe tu personaje con armas especiales Ok ¿Que recibe o que inflige? Va, que inflinge Añade más 10 de armadura y 20 de salud La energía está guapa también Eddy, nivel 1, crecimiento suficiente El peso 88 Personaje impaciente Ama comer tartas Y tiene un carácter explosivo Cada vez que alguien Cada vez que ve a alguien actuando de forma deshonesta Explota, literalmente Cada personaje tiene sus cosillas, eh Ya, ¿y ahora? Ya tengo contratado al héroe Completar Recepto completada Espérate, voy a hacer algo Ajustes Vamos a subir un poquito de volumen El último es la voz Primera pelea Los seres no deberían estar sin hacer nada Ya que engordan y se vuelven insolentes Envía a tu guerrero a explorar el bosque mágico Objetivo, envía un personaje al bosque mágico Ok, empezar aventuras Para enviar a tu personaje a una aventura Colócalo sobre el caballo del establo Y elige una acción Ok, entonces Aquí tengo mi Ede, ¿no? Lo tengo que poner en el caballo Y ahora Bosque mágico Recursos Monstruos Ok, aquí Luchar Aventuras pasivas Los personajes completarán las aventuras automáticamente Sin necesidad Sin necesitar tus indicaciones Los seres pasarán las aventuras solos Ok Sin magos De acuerdo Ahí está mi héroe Pégale Let's go Eh, mira, le hizo daño, eh Quiero ver esto Más uno mineral de cobre Mira acá hay más cositas Dios mío, qué grande hermano Y esto sale así porque está como inexplorado Saben, ya que hay más cositas acá abajo Esto es para rendirme Castaño Victory Eh, qué Bosque mágico Recibido mineral de cobre Maderas Eh, madera De calidad inferior Que solo sirve para cosas temporales Y puede que por primera vez Las cosas fabricadas con este mineral No sean chatarra barata de novatos 5%, pasar otra vez Bueno, cerrar El personaje visitó el bosque Bueno, ya lo completé, ¿no? Me da más oro Sí 25 de oro más O lo recibido 25 Primera pelea Lo has hecho genial Dice, al menos El guerrero no huyó De la aventura Antes incluso de llegar al bosque Eso significa que tiene potencial Perfecto Y ahora curar las heridas Bueno, aquí me están enseñando Un poquito las cosas Cura las heridas Tu guerrero necesita tratamiento Ve a la iglesia Y recuerda que los Que los gastos del tratamiento Corren de tu cuenta Que las arcas reales No son un pozo No son un pozo sin fondo Eh, o sea Que tengo que gastar dinero yo Para curarle, ¿no? Y esto Para mover la cámara Mantén pulsado el borrón Es que el ratón Me llamó a ese ratón Siempre podré revisar Los consejos En la pantalla de ayuda Esta parte que acabo de hacer O en la esquina En la esquina inferior derecha De la pantalla Misión Amigo, mira Aquí tengo granjitas Aquí tengo cositas Tengo que curarlo En la iglesia, ¿no? Va, espera ¿Cuál personaje en la iglesia? Acá está la iglesia Aquí tengo a mí Sanar Me cuesta 10 sanarlo Bueno, pero al menos está full Muy bien Y ahora Completada la misión Dame dinerito Perfecto Tengo 65 de oro ¿Entiendes ahora Por qué es tan caro El tratamiento? Nuestras iglesias curan Cualquier herida En cuestión de segundos Incluso las heridas Del corazón Oh, gente Aquí también vamos a poder Conocer chiquillas y cositas ¿Eh? ¿Me parece? Cerrar Fundamentos de la recolección Vamos a, bueno No me quiero meter aquí En cosas aparte En estas partes Que salen resaltadas Porque Quiero que me vayan Explicando de a poquito O sea, quiero que Esto mismo me enseñe Los aldeanos Han presentado Una queja Porque tu personaje Siempre se pasea Desnudo por ahí Para resolver el problema Consigue 3 leños De castaño En el bosque mágico Y por favor Deja las preguntas Para luego Consigue 3 leños Me da Herrería 1 La herrería convierte los minerales En lingotes Los cuales podrían usar Para fregar armas y armaduras Y me va a dar Lo perfecto Entonces necesito Mandar al tipo, ¿no? Al bosque mágico Dicen level Level del 1 al 5 Y me diría Está recursos Monstruos Vamos Este es 1 Vamos Vamos a darle duro Entre el muro Perfecto 2 de oro Ok Vamos Otro más Perfecto Ya tengo 3 de castaño Aquí tengo 4 de castaño Y se va Perfecto Historia 4 de castañito Y más 5 de experiencia Cerrar Los aldeanos Bueno Esto ya lo completé Perfecto Dame mi oro 10 de oro Y uno de herrería disponible Tienes los leños Genial Ahora podrás construir una herrería Para que el herrero Le haga una armadura a tu guerrero Es lo que protegerá De la Es lo que Eso lo protegerá De las heridas A la par que demostrará Su gran valor Perfecto Ahora Gran construcción Ahora construye una herrería Ahí podrás forjar una armadura Y un arma morona Que hará que tu guerrero Sea mucho más fuerte Si es que saben coger el arma Por el lado que es Claro El arma es chistoso este man Construye una herrería Perfecto Para construir un edificio nuevo Clique en el icono Correspondiente del minimapa Ok El icono correspondiente del minimapa Es una herrería Que sería acá Construir Me pide 3 Y tengo 6 Perfecto Ya sé lo que hace Así que Herrería construida Let's go Completado Dame mi oro 30 de oro Mientras construyas la herrería Te hemos buscado un herrero Por desgracia Es tan vago que Tu guerrero tendrá que forjarse Su propio equipo ¿Qué le vamos a hacer? Vivimos tiempos difíciles Hijo de puta Me gusta Me gusta eso Me gusta Metalurgia Tu herrero no has forjado Nunca nada Así que empecemos Por algo sencillo Por ejemplo Unas grebas milicianas Por ejemplo Unas grebas milicianas Tanto de Si no salen muy allá Puesto que Tanto da Si no salen muy allá Puesto que Son para tu personaje No para ti Las grebas son los guantes Me parece ¿No? Si Nueva de aloro Y campo de entrenamiento Para fabricar Para empezar a fabricar objetos Pon un personaje en un edificio Ok Esto es la prueba de Mensor ¿No? He hecho mi personaje ¿Para esto qué es? ¿Qué es? Ponerse al almacén Y esto Perfecto Vamos a ponerlo aquí Deficiencia artesanal Aumenta un ser Por ejemplo La idea de crear objetos De alta calidad ¿Y esto? El poder absoluto Del cobre Aquí me faltan cosas Pero me faltan lingotes ¿No? Espérate Y esto La herrería te permite fabricar armaduras Ah Herrería 2 Vale Me faltan cosas Pero necesito lingotes vieja Absorbe el daño físico Y los bebés caen a cero Tu personaje Todos los Defensores de la pequeña aldea lejana Llevan este tipo de armaduras De unas milicianas Pero necesito Crearlas Pero para eso necesito Cobre Equipar No, no tengo nada A ver Espérate Puedo hacer lingote ¿No? Pido 12 cobre Necesito ir a buscar Me necesito ir a buscar Más cobre ¿O no? Me parece que sí Vamos Necesito ir a buscar cobre Sí, sí, sí Perfecto Mineral de cobre Vamos a darle duro Contra el muro Oh, me pegó primero ¿Eh? El cabrón Eh, falló Perfecto Vamos, más cobre Bien Por dos encima Así que muy bien Perfecto Y por dos más Perfecto Nice Vámonos Y 15% Ahora sí Puedo venir acá Y puedo crear El El lingote de cobre Me pide dos de esto Vamos a crearlo De hecho voy a crear tres Tres lingotes Tres lingotes Con la mineral de cobre Hago los lingotes ¿Saben? Perfecto Y ahora que tengo los lingotes Puedo hacer las grebas milicianas Que la greba Ah no Las grebas son las Los pantalones Vamos Perfecto Perfecto Crean milicianas Necesita nivel 2 Para ponérmela ¿No? Ya lo he completado Campo de entrenamiento Dice Unas grebas maravillosas A tu guerrero Le van a salir unos Le van a salir unos callos enormes Pero ¿Quién dijo que la vida De un héroe fuese fácil? Será mejor que se acostumbre a ellas Porque no hay otras grebas Ok Campo de entrenamiento Mira acá está el campo de entrenamiento Perspectiva y futuro Guadaña destrozada ¿Cierto? Esto es como en el secundario ¿Eh? Hola Soy el herrero Y es un placer conocerte Tenemos problemillas en nuestra aldea Puesto que los campesinos Se fueron a cortar el césped Y las guadañas Se les caían a pedazos Necesitamos guadañas nuevas Pero no tenemos cobre Así que 5 pesos de mineral de cobre Y ya vas a las herrero Bueno 5 pesos de mineral solamente de cobre Eso está muy bien Mejor que simplemente mando este aquí Eh pero ¿Por qué está full? Bueno voy a mandarle ¿Y esto? Ah bueno Ah está solo mira Ah yo puedo hacer otras cositas entonces Mientras él está de aventura ¿No? Y esto Hechizos Ok Eh no ¿Y ese? Hermano eh Cuidado Bueno no hace 11 La retirada es mejor que la derrota La salud de tu personaje está en estado crítico Cuando los personajes vuelven a la aldea Con cero pv Perderán todos los recursos que hayan Conseguido Haz clic en el botón retirada Antes de que esto ocurra Ok No no Pero voy a luchar Le voy a ganar Recuerda que si te retiras Conservar el botín que lleva en la bolsa Pero solo Parte del resto Ah solamente el botín Que lleva en la bolsa Y parte de esto ¿No? Ok Pero le voy a ganar Perfecto Uh me dio un montón de cosas eh Me dio castaño Me dio mineral de cobre Oja curativa Antes se hacía coca con ellas Pero ahora solo se usan como acá Y orito ¿No? Sí Necesito curarme 19 de oro Voy a curarlo Y voy a mandarlo otra vez a la Luya Y mientras tanto Espérate A mi personaje no le puedo Eh porque hay más acá Espérate Oh shit Que se retire hermano Retírate bro Retirada Voy a curarlo Bueno estoy perdiendo oro eh Pero a ver Esto que es el gremio ¿No? Esto que es el mercado Grebas milicianas Ah aquí puedo vender las cosas que tengo Perfecto Y esto que es lo que es El spa Relax Aquí le puedo relajar Y para que suba su Su felicidad Muy bien Aquí quiero equiparle con las grebas ¿No? Pero no puedo equiparle con las grebas me parece Porque me pide nivel 2 ¿Saben? Es por eso Ya no importa Está sencillo Está sencillo En el campo de entrenamiento los personajes podrán mejorar sus atributos Por un módico precio Me pide Bueno lo tengo ya Así que vamos a entrenar De hecho aquí me interesa eh Respectiva de futuro Tu carrero es tan frágil que las grebas se le caen Bueno Estas cosas pasan Construye un campo de entrenamiento y lleve otro personaje a sacar músculo Ya lo construido Mientras tanto el consejero real compartía sus siniestros planes con las gárgolas de las mazmorras del palacio Hermano me encanta me encanta el juguete Un villano por fin Me preguntaba cuándo empezaría lo bueno El pueblo sufre pero el rey lo único que le importa es su ropa No podemos seguir así El rey no necesita a un nuevo rey Alguien sabio y amable y guapo Alguien como Como yo Es un hechicero Ayer lancé un hechizo para despertar a las bestias del bosque mágico El rey se irá de casa Quiere matar al rey Pero no regresará Sigue divagando sobre sus planes A pesar de que ni siquiera ha pulido su risa malvada Menudo novato Mejor que mejor En los cuentos de hadas Han de ganar siempre los buenos Esas son las cosas que dicen los ganadores Si ganas Eres el bueno Claro Aquí ganó el malo Puedes subir de nivel el personaje E incluso desarrollar atributos individuales en el campo de entrenamiento Como habrás imaginado ya El entrenamiento también corre de tu cuenta Necesito entrenar al persistente Va siendo hora de enviar a tu guerrero a entrenar y aumentar su nivel Si de repente te quedas sin dinero Siempre puedes obtener recursos Fabricar objetos y venderlos en el mercado Perfecto Irme por ahí y fabricar objetos y venderlos Para tener más oritos Bueno vamos entonces A entrenarlo ¿No? Sube de nivel el personaje en el campo de entrenamiento Tengo que ponerlo aquí Es necesario que lo ponga aquí Más 5 Más 2 Sube todo esto Y esto Resistencia a la oscuridad Resistencia a la naturaleza Resistencia al hielo Daño a la naturaleza Ten cuidado con el daño de hielo Y daño de oscuridad Vampirismo Esto ya lo vi Probabilidad de golpe crítico también Y daño Aumenta el daño Empliando con un golpe crítico 150 Entrenar Sale que no está muy feliz ¿Eh? ¿Pero y qué pasa si lo pongo aquí? ¿Qué diferencia tiene? Ah no No lo puedo poner Da igual Aquí escojo a quien entrenar ¿Saben? ¿Y esto? Esto es para mejorarle cosas Eh En Eh Cosas concretas ¿Saben? Pero no es mejor esto Que le sube todo Que le sube todo Subir de nivel Sí Vamos a subirle de nivel Al nivel 2 Que le sube un poquito de todo Perfecto Nivel 2 Ya lo tiene 85 Eh Bueno Perfecto Va haciendo Bueno Eso ya lo completé Dame mi dinero 90 dinero Muy bien Muy buen trabajo Es muy útil subir el nivel del personaje No hay nada más frustrante Que tener un objeto de gran calidad Pero que nadie puede utilizarlo En efecto Ahora de vestirse Ahora tengo que equiparle las grebas ¿No? Tras el entrenamiento Tu guerrero ha ganado un poco más de confianza Ya no tiene esa mirada de Presa arrinconada Vuelve a intentar ponerle las grebas Eh Cabaña de casa Para equipar tu personaje Ve al greino Selecciona tu personaje Y haz clic En una renuncia de equipo I know Equipar Aquí ¿No? Somos pantalones Pero Ahí está Más 18 de salud Más 18 de defensa Liso, metal y casual Sale de que está hecho también Y su rareza me parece Eso influenciará en algo ¿No? Bueno Contra dar héroe 300 Puedo hacer otro héroe Tras el entrenamiento Bueno Esto ya lo completé Uff 90 más de dinero Y cabaña de casa Dice No olvides ponerles Una armadura a los personajes Antes del combate Podrías salvarle la vida Y cuanto mejor sea la armadura Mayores serán su probabilidad De supervivencia Y eso te permitirá Y eso te permitirá Relajarte un poco Perfecto Acá hay el web En el mercado Solo se pueden vender artículos De equipamiento Este es el mercado Y este es el spa Espérate Voy a sacar a este A pasear ¿Eh? Que ahora tiene pantalones Mira Salió algo arriba Como que sube de nivel O algo así ¿Sabes? Bueno Oro Estas pequeñas maneras amarillas Para aumentar Puedes aumentar Ah bueno Es el oro Básicamente Perfecto Y cuatro mineral de cobre Creo que he cumplido La misión ¿Eh? Cinco ¿Esto qué es? No sé si será el nivel Me parece que sí Pero Bueno voy a curarle Le sano Y he cumplido Esta misión ya Me da 150 de oro Ya me ha extraído el cobre Vaya Junto me acaba de relajar De prepararme un té de hierbas De enganchar el sofá Bueno vale Me pondré a hacer guadañas Jopetas Perfecto Misión secundaria Completada Tu guerrero debería Usar una buena espada Para fabricarla Necesitarás Un tablón de castaño Pero esto solo se pueden fabricar En las cabañas de caza Construye una Uh necesito madera Por cierto Acá me han enseñado Las cositas ¿Qué hay esto? Proventuras pasivas Bueno Ya lo he enseñado El cámara Equipa a tus seres Con pociones de regulación Para que puedan avanzar Mucho más en las aventuras Hmm Interesante ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo un regalo Al jueves Antes de un concurso Y descubrir más cosas Sobre sus preferencias? ¿En serio puedo sobornar? Buah Espérate Esto está guapo Necesito la cabaña de caza ¿Dónde está la cabaña de caza? Aquí Buah Pero es que necesito Tengo que mandar a este Con toda Recursos Sale una interrogación acá Ya que salen los monstruos Que hay Bueno vaya Necesito de esto Perfecto No hay hechizos Acá hay más cositas Que tengo bloqueadas Por cierto Castaño Otro castaño más Tengo 103 103 de vida Me gusta Me gusta Y like that Y tengo un puta gacha Ok Ahora creo esto Si Nice Ya lo he completado Así que denme mi oro En la cabaña de caza También se pueden fabricar Armas a distancia Y armaduras de cuero No a todo el mundo Le gustan las espadas Hay quien prefiere Ocultarse detrás De otra persona Y limitarse a disparar flechas Me gusta Eso debe depender Del personaje Supongo ¿No? De sus De sus De sus gustos Y cosas Hola Cacería de lobos Hola Mis hijos y yo Somos los mejores cazadores De monstruos De todo el reino Así que tus hombres Y tú Habéis Os habéis propuesto Superanos ¿No? No me hagáis reír Pero si ni siquiera Sois capaces De cazar un lobo Objetivo Mata 5 Lobos grises Molinero insolente Lamento molestarte Pero el molinero Pero el molinero Me ha Me ha aburrido Cosa mala Quiere que le entregue El molino Pero no sé a dónde Sacar tabrones de castaño ¿Puedes hacerlo? ¿Podrías ayudarme? Dale dos tabrones de castaño Al herrero Tengo tabrones de castaño ¿No? No No tengo ninguno Y acá Hay de estos Estos son los lobos ¿No? Sí Lobos grises Estos son los que tengo que matar Bueno Voy a ir por allá Ahí va mi personaje Y sale su vida ¿Saben? Si me pongo aquí Y sale que está peleando Y pierde vida Ok Oh shit Retirada Bros No le pude Hacer nada Voy a curarlo Y Tenemos equiparnos Las espadas de marea Son extrañables Pero va siendo hora De darle a tu guerrero Un arma de persona mayor Enviar guerrero a la herrería Y que le fabrique una espada Bien afilada Una espada bien afilada Siempre que te olvides Siempre que Si te olvidas De qué material Y si equipo tienes Siempre podras comprobar Para el almacén Y no Tengo todas estas cositas Y las grebas Y las grebas Ya no las tengo Porque Ya me las puse ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Tengo una espada Miliciana En la herrería Uno Esta es la herrería Chaquetas de cuero Pero en la herrería Hago corazas de milicia ¿Sabes? Espada miliciana ¿Y qué tiene que lo lleve A la este o no? ¿Qué tiene diferencia Si lo llevo o no lo llevo? Me necesito Tablón de castaño ¿Pero cómo crees Hago el tablón de castaño? Ah ¿Aquí o no? Sí Aquí hago el tablón de castaño Vale Con la madera Hago el tablón de castaño Vamos a Crearlo Y cuero de lobo Las amadoras fabricadas Con este cuero Ahuyentan los lobos Claro Y me pide dos de piel De lobo Perfecto Esta es como la materia Prima Y los demás Se hace con Ya Perfecto Vamos a hacernos Esto Para hacer el trabajo En el edificio Mover el personaje Hacia él Ah Ahí sí Ah Tengo que tener El personaje Para Perfecto Por eso Por eso ¿Ey esto? Talón de castaño Aquí está Dame mi dinero 350 El herrero El herrero 5 lingotes De cobre Puedo hacer solamente uno Pero podría ir a buscar más ¿No? Mirar el edificio Voy a sacar más cobre Vamos hijo Sácale cobre Sácale cobre Todo el cobre Eso me gusta Uno Quiero más cobre Perfecto Eso es Creo que me dio Creo que me dio un casquito Por dos Muy bien Oh Un lobo Me interesa matarle También por cierto Ese daño de hielo Vamos a hacer un poquito más No quiero retirarlo Quiero que termine La aventura del suelo Tengo que retirarle Retirada bro Bueno Al menos rescate el cobre Me parece Voy a curarle aquí Voy a traerlo aquí Voy a hacer cobre Perfecto Dos Que cada uno me pide De estas cosas Perfecto Cuatro de cinco Me falta uno más Vamos De la lucha Necesito dos Dos de cobre más Aquí hay uno Ojalá me dé dos Uno Aunque me parece Que tenía otro Me parece que igual Me alcanza Uf Otro lobo Igual Igual esto me interesa Matar a estos lobos Porque Porque me da la misión De la otra ¿Saben? Que tengo que matar A los lobos grises Bah Me gusta hermano Me gusta Estos me voy a enviciar Aquí Pero Eh no Vengale Uf Tírate Locuro Esto ya se va haciendo Más o menos Bien Perfecto Puedo hacer uno Y tengo a completo Esa misión Eh Da lingotes de cobre El tema es que me los voy a perder Y llévaselos al herrero Buah Los voy a perder Vale Gracias por el cobre Toma el casco Parece normal y corriente Pero tiene un montón De propiedades muy útiles Sí Sí De nada Pero estoy cansado Así que me voy de vacaciones Sepuladores Me dio este Todas las funciones Pequenas de aldeas Llevan este tipo De nada Entonces Aquí lo equipo Con un casquito Me pide nivel 3 Me está jodiendo Si lo entreno Sube a nivel 150 Bah Puedo Nivel 3 Perfecto Y ahora puedo ponerle El casquito Si te pones Solo dañar 25 de defensa Y aparte Más 20 de salud Y más 30 de residencia El daño de la oscuridad Costo 87 Bueno Voy a ponérselo Me aumenta todo Me aumenta la defensa Me aumenta la vida Guau Qué guapo Vieja Vamos Perfecto Me gusta Tengo que crear La espada miliciana Cierto Y para crear la espada miliciana Tenía que Traer De estos lingotes De cobre Otra vez Así que tengo que irme En busca de De hecho Espérate Puedo entrenar Otra vez No Vamos a subirle De nivel a Eddy Y acá Esto es para cosas Más concretas Sí pues claro Esto pide 100 Y esto cada vez Va a pedir más Lo voy a entrenar Perfecto Le subí a nivel 4 Vamos Eddy Vete a luchar por ahí Que necesito el cobre Y ahora Miri estaba Pro Esa es Necesito el cobre Vieja Puede que por mirar Las cosas fabricadas Con este Bueno Esta es la bolsa Vamos Lobito Que la verdad Estoy más fuerte 16 me hizo Ahora me hace Menos daño Piel de lobo Hermano Le quité muchísimo Al final Estoy envenenado Creo Buah Que bien 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 Perfecto Tengo que Curarme Tengo que dejar ese oro Para curarme Y tengo que ir otra vez ¿No? Sí No agarré nada De cobre Y esto es para Vamos Vete Ahora soy nivel 4 Y tengo un cajito Te reviento Puto lobo Este antes Este antes Me reventaba Vieja Eh Necesito A ver Y acá Puedo crear De estos Fuero de lobo Sí Chaqueta de explorador Cuidado Uff No, no, no Retirada Espérate Entonces Si yo lo traigo acá Puedo crear Cuero de lobo Cinco cuero de lobo Eh Y tablón de castaña También puedo crear Tres Y puedo venir Mientras eso se construye Puedo venir acá Y recibir este dinerito ¿No? Por completar Matar a los lobos Sí 200 de oro Anda Habéis completado la misión Pero era un desafío Para debiluchos Mi hijo pequeño Caza lobos Con solo un cuchillo ¿Por qué no podéis Pon bestias más peligrosas? Perfecto No se puede que esta chaqueta ¿Eh? Vaya esta sencilla Buah Vaya esta de entrenamiento Espérate Quiero ver a mi personaje Detalles atrás Total de personal Es suma todos los tipos de daño Que me implica Además su probabilidad De realizar el golpe crítico Inteligencia Amperismo Previvencia Agilidad Con ballestas y rifles Se aumenta En 22 el daño Que implica Con ballestas y rifles Daño De 30 días De golpe crítico Tengo más Más de poder ¿No? Tengo tu personaje Con espada Ah vale Mira tengo más fuerza Que agilidad Así que por ende La espada me viene mejor a mi El tema es que claro Si meto a mi personaje aquí Puedo fabricar estas corazas también Pero en estas son más Es que no se O sea Pantalones de explorador Voy a traer una chaqueta Voy a crearla Esta ropa es perfecta Para estirar a la gente Que cara Más 15 la agilidad Si te pones Ah Claro Me subió la agilidad Con ballestas rifles Y claro Puedo esquivar también ataques Y que me esquiven menos Bueno Vamos a mandar a Eddie entonces A luchar Eso necesito El cobre Perfecto Si me dieran por dos Sería más guapo todavía Quiero cobre Perfecto Cobre Creo cuando gana ¿O no? Ah no Bueno voy a curarlo igual Por dos de Voy a mandarlo otra vez Eh mira un hongo Una callampita Toma Eh what Como que guay Que ni Como despertando ¿No? Eso me avivó Como mis sentidos O algo así Uf Me hizo 21 ¿Eso qué significa? Eh Cuando sale Como arribita algo No sé qué significa Eh Espero que no haya Más enemigos Porque si no voy a valer Vergazos Vamos Mineral de cobre Muy bien Uff Voy a valer verga El tema es que si pierdo Wow Me morí Primera vez que me moro Eh De fead No me llevé nada Y perdí menos 5 Wow Igual tengo que curarle al cabrón Igual tengo que curarle al cabrón Necesito crear la espada Pero para crear la espada necesito ¿Qué espada necesito? Por cierto Espada miliciana Así Porque la otra espada Ah una lanza Va a ver Tengo ya los tabrones Me faltan eso ¿Sabes? Para eso necesito Eso Necesito el hierro Perdón el cobre Bueno ya sé lo que pasa Si pierdes Pierdes experiencia Y te Te cagas con todo el equipo Todo lo que reconectaste Perdón Bueno Estos lobos me revientan Eh Pegué dos veces ¿No? Me parece que pegué dos veces ¿Por qué no hay cobre hermano? ¿Esto qué es? El maná Me parece Bien Perfecto Oh Este man Toma Perfecto Hojas curativas Quiero cobre hijo Por favor Dame cobre Y esto de acá abajo Supongo que después Puedo hacer más a la vez ¿No? Mandar uno para un lado Y otro para otro lado Supongo Y estar pendiente De los tres al mismo tiempo Bueno Tengo que retirarme pronto Bien cobre Vamos Por favor No tengo que retirarme Por favor Que no me retire Por favor Mierda puta No voy a perder el cobre Que tengo que perder el cobre Porque Ah no No lo perdí Me lo llevé Claro Porque era parte del otro ¿Saben? Y no es que todo lo que no esté en la bolsa Lo pierdo Sino que Hay una polididad De perder un poquito Del otro Pero claro Me lo llevé todo Perfecto Oh shit Vamos cobre Dos Encima me dio dos De cobre Vamos a tener que irme Eh Le pegué dos veces No 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 ¿Por qué? No, no ¿Cómo que pasar otra vez? No, retírate Bueno, uno de cobre Que se yo Y a ver Voy a traerlo Hacia acá Crea tres de cobre Rápido Y ahora Buah, me falta uno más Vieja Vamos, uno más Uno más Bien Dame dos por favor Bueno, uno Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Listo Ahora lo tengo Me voy a crear la espada Ya Mira Cuando salen muchos Mediales rápido Me gusta Porque Hay una Un fueguito de diluyo Que no es rival Para mí Perfecto Y más cobre Ahora me sale El cobre Cierto Ahora me das Muy bien Claro Es sanar otra vez Para farmear cosas Saben Yo puedo dejar ahí Un tipo Farmeando Y Tengo ya Tengo el cobre este Y Puedo hacer la espada Miliciana Que de hecho Claro Tengo una espada De madera Yo, ¿saben? Ahora voy a poner Una espada Mejor Perfecto Dame mi oro Uff 120 de oro Debo equipar Lo de la espada Ha funcionado mucho mejor Que lo que Lo que de las grebas Pese a todo Te recomendamos Que tengas vigilado Tu guerrero Los novatos suelen Cortarse los dedos Con demasiada frecuencia En serio, hermano Bueno, voy a equiparlo Voy a equiparle con Nivel requirido 1 Stats Bueno, más 11 dañar Dañar y defensa Dañar y defensa Me da más 9 fuerza Y si me la pone Me da Más 61% Al dañar Y a la defensa También ¿En serio? Ah Amigo Es que mira Me sube Me sube esto Me sube la fuerza Me sube el poder Y me sube la defensa La supervivencia O sea, me sube La cantidad Toda la armadura Esto me da armadura También Y la vida También me da ¿Sabes? Me da vida ¿Por qué me da vida? ¿Por qué me da vida? ¿Por qué dice amarillo? Dice el liso Amarillo Defensa ¿Pero por qué me da vida? No sé por qué me da vida Pero bueno Me dio vida Esto está muy bien Mi persona que está curado Moral Dice Tu cerebro está muy mimado Y su estado de ánimo Se ha desrumbado Ante la idea De tener que trabajar tanto Se pasa el día entero Vagando por la aldea Y quejándose de su vida Lo mejor será que lo mandes al spa Mejor el estado de ánimo Del personaje en el spa Aumenta el número de máxima Permitido de héroes En el grupo Eh, mira Me va a aumentar eso Y me van a enseñar A tener a otro tipo Aquí sale eso A ver, dice Estado de ánimo Cada personaje tiene varios Estados de ánimo Cuando un personaje Está feliz Consigue varios beneficios Y cuando no lo está Las cosas empiezan a ponerse Más difíciles El trabajo duro Como la fabricación E irse de aventuras Empeora el estado de ánimo De un personaje Sin embargo Todo mejora tras una visita Al spa Aquí sale A ver Esa paloma Dice Posibilidad de saltar Movimiento Reduce la probabilidad De caída de objetos Ok El tipo ruido Así con Ah, son como Se reduce la posibilidad De caída de objetos Menos posibilidad De crear Un mejor Equipo Estos son como Los negativos Saben De mal humor De saltar Movimiento Y esto Dice Posibilidad de crear Un mejor equipo Perfecto Y esto dice Posibilidad de doble ataque Posibilidad de encontrar Más artículos Ah, por eso Cuando salía esto Arribita de mi personaje Era claro Que a veces pegaba doble Por eso Que no sabía Por qué Y claro Más artículos Perfecto Entonces tengo que llevarlo Al spa ¿No? Relax Por 12 ¿En serio? Mira Full Por nada ¿Sabes? Ok Interesante La hemos completado ya Me das oro Y uno más De tamaño del grupo El spa Y otro personaje Es mejor Su estado de ánimo Y tener más Ganas de combatir Es la mejor medicina Para el estrés Los resfriados Y el sobrepeso Ok Trabajo para dos Aquí ahora tengo que crear Otro gente Ahora sí que sí Bueno aquí creo los cueros Aquí los metales Y aquí es el mercado Este es el No, aquí los metales Aquí lo equipo a mi personaje Con cosas O contratar héroes Trabajo para dos Tu guerrero es una gran persona Sí, pero debe enfrentarse A solas a un montón de enemigos Y eso es injusto Claro Consíguer a un compañero Si no lo has hecho aún Y envía tu nuevo grupo De guerreros Al bosque mágico Envía dos grupos Envía un grupo de dos guerreros A vivir aventuras A ver Vamos a Contratar a un héroe Que me pide 300 Vamos a contratarle Kazuki Vas a ser La compañera de este man Ey, pero tú no tienes nada ¿No? Vas en pelotas, hija Bueno, a ver, espérate Puedo crear de esto, ¿no? Va Vamos, crea Puedo mantenerle distintas cosas Para trabajar en otros lados ¿Eh? Kazuki Oye, ¿por qué no...? Ah, me falta cuero de lobo A ver tú Tú tienes más agilidad Que fuerza Así que tú vas a ser La que pega a distancia Pero para eso necesito A ti Te voy a destruir A nivel dos Más uno y más dos Viste que sube más dos A la agilidad Perfecto La entreno Y las voy a Los voy a mandar aquí Tipos de ataque Los personajes con armas De cuerpo Solo pueden atacar Si se encuentran En la parte delante Del grupo Solo el primer héroe Ataca con el arma Cuerpo a cuerpo Solo el primer héroe Ataca con arma Cuerpo a cuerpo Ok Entonces esta necesita Una ballesta, ¿no? Ballesta de entrenamiento Que se yo Esta es la primera Voy a crearla Va, pero ven para acá Menta de objetos Puedes vender en el mercado Las armas y armaduras Que no necesitas Ya lo sé Pero quiero equipar A esta con la ballesta Que me da 65 67% dañar Liso Que es una ballesta buena Con ballesta y rifle Perfecto Esta va a ser la que va a ser Atrás Necesito uno nomás Entonces con más fuerza ¿Saben? Que va a ser el tanque Por así decirlo Y ahora vamos Luchar A ver ¿Qué tal? Uh, qué grande Eh, me hace daño Los dos Qué cabrón Otra vez en bolas atrás Perfecto 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 Que me gusta Que me gusta Y like Siempre hago doble Hermano Listo Y no me hacen daño Esto también hace daño Los dos Perfecto Ojeto con la de atrás Cora de curación Dice En la iglesia En la iglesia puedes utilizar Que curen a tus personajes aventureros Cosa que harán A su regreso Del mismo modo El spa también dejará A tus personajes como nuevos Si el héroe está En la aventura Tú también puedes Si el héroe está En la aventura Tú también puedes curarlo ¿Qué se refiere con esto, no? ¿Sanar? ¿Los puedo sanar? Ah, pero si ya volvieron De la aventura, ¿no? Ah, ¿no? Ah, los puedo sanar Mientras no estén Mientras estén En la iglesia también O sea, mientras estén De aventura también ¿Lol? Qué grande Vieja Esta aventura es más larga, ¿eh? Hay más bichos Hay más bichos, ¿eh? Buah, pero se mueren Súper rápido Easy peasy Lemon squeezy Mire, solamente un mineral ¿En serio? La he completado Y dame mi oro 110 de oro Perfecto Trabajo parado El segundo guerrero Necesitará un arma a distancia Sin ella no podrá luchar Por cierto Mientras se estaba Y salía afuera Viviendo aventuras Bueno, ya le he puesto Un arma a distancia Porque me lo habían dicho antes Hemos emitido un permiso Para que puedas construir Una casa de modas ¿Qué casa de modas? El verdadero desafío Va siendo hora De que tu guerrero Demuestre que toda esa inversión De esfuerzos y oro No ha sido en vano Deja que mate un par De ents bien fuertes Por culpa de estas criaturas Los niños ya no se atreven A ir por vallas Mata a dos ents Místicos de elite Casa de modas Monstruo regular Monstruo de elite Ok Como si los monstruos normales No digan suficientes problemas También puede haber monstruos de elite Que son más fuertes Que los habituales Hay quien dice que valen la pena Porque dan mejores recompensas Dan a full me parece Tengo que ir a A matar, ¿no? Uy, este 168 Me evadió Mierda Sanar Pero no cuando Eh, pero la otra se murió ¿En serio? ¿No los puedo sanar? Ah, no les puedo sanar ¿Cómo y antes? ¿Por qué pude? Bueno, al menos gané Aunque murió la otra Más cinco Let's go Y ahora están a full Ah, amigo Ahora llegan a full Perfecto Vamos a hacer la vez Mira, apareció este, ¿eh? Tiene que aparecer aquí el otro, ¿saben? El ents El émpero de las callampas Esto de la iglesia aún no lo entiendo bien Pero claro, si yo vengo acá El sano por 70, pero Va, espérate Uf, atacó a doble también Y ahora el sano por Por 70 Uh, mira esa Se murió Va a tener que irme, ¿no? Aguanta, aguanta, por favor Perfecto Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Ay Bien Let's go Bien, me gusta Porque estoy farmeando cosas, ¿eh? Voy a darle sano a los dos Por 63 Uh, me estoy quedando sin oro Por cierto Si me quedo sin oro Ya gané esto Sí, pues ya les gané Ya les maté Completar Dame mi oro Y casa de moda Así es lo correcto La cacería real Se enorgullece de ti Además ¿Por qué hay trozos a la naturaleza Cortando árboles Para hacer leña Cuando puedes cortar ents? Bueno, los ents eran los verdes Pero los verdes más Como más secos, ¿saben? Queridos invitados A la moda ¿Y esto? Bendición Tu sacerdote está en apuros Durante una de las ceremonias Las velas del altar se cayeron Y prendieron fuego Al lienzo que había encima Así que ahora Hay que reemplazarlo Tienes tres trozos de madera Así En señal de la admiración Por tu generosidad El sacerdote se hace de agradecimiento Y te da unas reactivas De tu reserva Y te da unos reactivos Perfecto ¿Ok? Queridos invitados Ayer un oficinante De una aldea lejana Jugaron las cartas Con otros cazadores Y perdieron las lanzas Y el viaje de vuelta Es largo y peligroso ¿Podrías equiparles? Ayudarles Te lo compensaré con cuero Dale dos lanzas ligeras Al oficinante de la aldea Envía las lanzas Dos lanzas ligeras Recompensa 16 de eso ¿Y cómo hago las lanzas? Acá, ¿no? Lanza ligera Necesito lingotes de oranjito Hacer dos lanzas No, pero sea tú Tú fabrica los lingotes a full Siete lingotes Y tú fabrica el cuero del lobo Bueno, uno solamente pudo crear Y tablón de castaño Dos A la moda La casa de modas Es el lugar más importante Que puedes ofrecerle Es el lugar más importante Que puedes ofrecerle A tu aldea ¿Dónde se inician? ¿Van a poder disfrutar Tus héroes de la alta costura? Construyla inmediatamente Construy la casa de modas ¿A dónde? Aquí Necesito siete Bueno, dos de esto Y tres de esto Y oro Necesito oro Guau Pero no tengo oro Esto quiero venderlo ¿No? No, no, no Ah, bueno Así lo equipo Súper risa Pero ¿y cómo hago? Guau Es que podría hacer algo Mira Espérate ¿Cuánto me cuesta esto? Madera Y esa vaina Entonces podría crear Algo con cuero de lobo Sembró de apurador Que se yo Que solamente tengo dos Vieja O podría irme a la aventura Y tener oro A ver Ay no Perfecto Unas curativas Y mi oro ¿Dónde está mi oro? Va a tener un problema aquí gente Buah Este me va a matar No, no, no Le mato, le mato Perfecto Aquí me da dos de oro ¿Sabes? Buah Este me va a matar Sí Pero tirada Máxima es súper pro ¿Sabes? El tema es que claro Ahora tengo un dilema Porque 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 Mira puedo crear Una de estas ballestas Yo puedo crear Esta también El tema es que Me voy a perder No sé si Cuánto necesito Para crear esto Tres Y dos Bueno a ver Me la juego Bueno a ver Me la juego Bueno tengo la ballesta sencilla Entonces puedo venir Equipar a esta Con esta ballesta Pero es que está nivel 4 Yo la cagué Bueno la voy a vender La vendo Y ahora puedo crear esto No dime que sí Bien Ay gracias al cielo Da de mí Ay me da recompensa El laboratorio Enhorabuena Ahora por primera vez Tus aldeanos son auténticos Residentes de nuestro reino Ahora podrás encontrar Prendas de todo tipo Tanto locales Como extranjeras Hay algo para todos Los gustos Y presupuestos No hay No hay concursos activos En casa de modas Puedo subirla también ¿Sabes? ¿Y esto? Invitado misterioso Un viajero solitario Visitó tu aldea Y le hizo una oferta Encontró algo que cree Que podría interesarte Pero él no conoce Su valor real Está dispuesto a vendértelo Por solo 10 de oro Pero no puede Enseñártelo Hasta que se lo hayas comprado Dar 10 de oro Voy a decirle que sí Me da un sombrero de explorador Podría haber ido mejor Pero en general No es un maltrato El viajero se va susurrando Su canción Llevas en la mano Algo de Que bien vale Lo que tú pagaste Ok Un sombrerito Enviar a la lanza Medicina de campo En nuestras iglesias En nuestras iglesias Puedes encontrar a médicos De mucho nivel Pero a la gente Que tenga heridas graves Les cuesta mucho Arrastrarse hasta la iglesia Necesitamos que construyes Un laboratorio Y fabriques Al menos 5 pociones De curación Ok Necesito crear esto Está disponible La fiesta En el baile Contribución 50 Enviar No puedo Ni siquiera Hacer eso Sombrero explorador Por 100 Eh mira Espérate No Se lo equipo a esta A esta sí Perfecto Más 10 de agilidad Encima Nivel regredito 2 Perfecto El tema ahora Es el oro Gente Voy a mandarle Una vez más A luchar Cobrecito Lo bueno es que Al hacer esto Encontrando cobre Y cosas Puedo Aunque claro Si me re Pierdo igual Perfecto Bien Bien Luego ya no son rivales Claro El tema es que Uff Mira tengo oro Pero No es suficiente Vamos Yo toco primero Nice Van pelotas Pero pega fuerte Mi señora Esa Eh no Le pegó A la de atrás El cabrón Te mueres Por fin Y me da 2 de oro Perfecto Nice Eso Lo que voy a hacer Ahora es Pero es que esto Bueno Son corredores Tampoco es tanto Bueno gente Pues yo creo que Lo voy a dejar aquí Así que Vamos a dejarlo aquí De momento Voy a continuar En el siguiente episodio Espero que les haya gustado Gente Les recomiendo Que si Bueno Que si van a ver En los siguientes capítulos Que se vean Este también Bueno Si llegas al final O se adelantaste Que se yo Para que puedas entender Las cositas Porque yo creo Que más adelante Te metes a un video De estos Y vas a Te puedes enredar Un poquito Entonces yo creo Que es mejor Verlo así Desde un principio Para poder tener En claro En la cabeza Todo lo que Esto significa Y bueno gente No olviden dejar su like Si te ha gustado No olviden suscribirte al canal Para que no te pierdas Los videos Así como Claro Más series Que subimos diariamente Al canal Y dicho esto Me despido Un abrazo a todos Y bye bye No olviden suscribirte al canal